La pandemia de comienzos de este siglo Si pudiéramos ahora mirar esta pandemia en una perspectiva global y encontrarla en el seno de las otras pandemias, la del 18, la pandemia de comienzos de este siglo, las amenazas de pandemia más recientes, las pandemias representadas en la crisis económica, la pandemia del arrasamiento de la tierra, la pandemia del calentamiento global, la pandemia de la desestructuración de las relaciones humanas, la pandemia del crecimiento exponencial de unas cuantas multinacionales que representan un poder por encima de los estados y los gobiernos, la endemia permanente del hambre, la endemia permanente de la mortalidad infantil, la endemia permanente de los llamados países del tercer mundo cuyos sistemas de salud viven literalmente sobrecargados. Si vemos todo esto y lo desviralizamos y lo ponemos en un contexto mucho mayor, pudiéramos aventurarnos a mirarlo desde una perspectiva geopolítica, desde una perspectiva geoeconómica, desde la perspectiva amplia de una sociedad que está sometida al enorme desafío de reinventarse. Ya muchos nos lo advertían, estábamos al portas de la sexta gran extinción planetaria, pero también sabíamos que en este caso no iba a ser un meteorito externo, no iba a ser una circunstancia ajena a la tierra o ajena a la humanidad, sino que ese meteorito era el efecto depredador del ser humano sobre todo el equilibrio, sobre toda la ecología, sobre todo su sustento, el sustento de la naturaleza en la que tiene la vida. Ese meteorito también de la autodestrucción, porque estábamos destruyendo no solo nuestra biología, sino que estábamos destruyendo nuestras relaciones humanas, estábamos destruyendo la sociedad en la cual vivíamos. Mirándolo así desde esa perspectiva, entonces podemos reconocer a día de hoy que toda la relación entre el norte y el sur y entre el oriente y el occidente se había perturbado. Que el oriente que representa siempre ese proceso de interiorización, ese aporte místico al planeta, de pronto, entre comillas, se contaminó con modelos consumistas, con modelos productivos, con modelos tecnológicos y desarrollistas, que hicieron que la misma cultura oriental se fuera perdiendo y el cultivo fuera el de una tecnología invasiva de Occidente. En la misma dimensión, todo aquello que venía desde el oriente como un aire fresco nos fue fecundando. Es decir, que muchas de las perspectivas de la visión del mundo, las medicinas tradicionales del mundo, una cosmovisión ligada a la perspectiva global del hombre en el universo, una espiritualidad más allá del separatismo y la religiosidad, de pronto todo eso fue penetrando en Occidente con distintos nombres. Así que encontramos Mindfulness, por ejemplo, todas las terapias que se relacionan con la psicología emergente, muy enraizadas en el trasfondo del budismo, que no es una religión, es sobre todo una propuesta de unificación y un modo de vivir, un modo de concebirnos y concebir el mundo. Así que se fue dando toda esta interpenetración entre Oriente y Occidente, entre Oriente y el Norte, entre Occidente y el Norte, y entre todos ellos con el sur. Enos aquí, como estamos, generando este tipo de disolución de las fronteras, porque lo que hace la pandemia es que automáticamente se disuelven las fronteras. Es decir, que nos sentimos una nueva humanidad, a pesar de que haya la separación normal, por razones epidemiológicas, en el trasfondo nos revelamos tan interdependientes desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la ciencia, también de la cultura, desde el punto de vista de los sistemas de salud, que en este momento tenemos que reconocer que todos dependemos de todos nosotros y que el porvenir del mundo también depende de cada uno de nosotros. Analizado en esa perspectiva, podemos ver grandes conflictos en una escala planetaria que simplemente se desnudan o se revelan en este momento de la pandemia. El primero de esos conflictos es un conflicto en la economía, es el conflicto del monopolio, es el conflicto de una productividad creciente que no beneficia a la mayoría, de un desarrollismo que permite el incremento del Producto Nacional Bruto en la misma medida en que favorece el incremento de las grandes diferencias y de la injusticia, de un desarrollo anómalo que ha generado monstruosidades como el hecho de que tengamos en este momento trabajo acumulado del hombre. Tenemos muchísimo dinero, pero es dinero ocioso, dinero inoficioso, dinero que nos está invirtiendo en la regeneración del tejido económico de la humanidad. Así que tenemos estos grandes conflictos que se revelan primero al interior de los países donde existen grandes diferencias, pero segundo en el contexto global vamos a tener unas enormes diferencias entre el norte y el sur, un deterioro de los términos de intercambio, materias primas cuyo valor ha sido literalmente congelado, ha sido devaluado después de décadas, mientras al mismo tiempo los productos elaborados con esas materias primas van aumentando cada vez más de precio y van generando una brecha enorme entre el norte y el sur, brecha que en lo económico trasciende a lo social, trasciende a los grandes desplazamientos, a los grandes movimientos migratorios y que está revelando literalmente un muro, es un muro invisible, es un muro de separatismo y de injusticia crónicamente acumulada que ha separado el norte del sur. Pero si el norte ha vivido del sur, pero si se nutre del sur, si se ha nutrido en muchos de nuestros países desarrollados de la mano de obra que viene del sur, si se ha nutrido de los minerales que vienen del sur, de las materias primas que vienen del sur, así que nosotros tenemos en primer lugar ese gran infarto planetario que lo podemos ver claramente representado cuando encontramos el Mediterráneo, pues que el Mediterráneo es una barrera geográfica, pero no solo una barrera geográfica, sino una barrera social y una barrera humana que ha separado el continente de nuestros ancestros, que ha separado al África de Europa, nos encontramos también esa barrera como continúa entre el norte y el sur a través de puntos de alta fricción, puntos calientes en el planeta, puntos de un gran conflicto en el que literalmente nos estamos oxidando. Digamos que cuando vemos el virus y los procesos inflamatorios y los procesos que se expanden exponencialmente, pues ya veíamos el caldo de cultivo en el mismo planeta cuando nos encontramos este cinturón de conflictos planetarios que perturban a Centroamérica, que perturban el Medio Oriente, que perturban toda la zona que concierne al Mediterráneo, que afecta a todos los países del sur de Europa y que crea todos estos grandes conflictos de desplazamiento. En síntesis podemos decir que el virus está ocupando un lugar que ya nosotros no ocupábamos porque nos habíamos ido de nosotros mismos, porque nos habíamos desvitalizado hasta la célula, hasta la mitocondria, el ser humano, nuestras comunidades, nuestras familias, nuestras relaciones humanas, nuestra economía, las relaciones sociales, las relaciones entre los países. Habíamos sufrido una tal desvitalización de nuestra humanidad y con ella del todo planetario que en este momento estamos confrontados para aprender grandes lecciones, porque ya sabemos que si no aprendemos de la historia pues estamos condenados a repetirla. Qué bueno que no repitamos la historia, qué bueno que esto que equivale a una guerra mundial ascendida exponencialmente por sus efectos, qué bueno es que nosotros asumamos aquello que nos corresponde, es decir, que no busquemos la causa en el virus. El virus es un señalador de problema, pero de ninguna manera es el problema que busquemos si la causa en el que desplazamos a los animales, en que generamos con ese desplazamiento, cuando destruimos su medio ambiente, cuando destruimos sus nichos ecológicos, generamos un desplazamiento de los animales, no solo un desplazamiento, sino un comercio clandestino con las especies salvajes. Y todo esto, toda esa salvajada ha terminado en el que también los animales, con sus propios nichos internos, los virus, empiecen a salirse de su lugar y los virus ocupan el lugar que no le corresponde. Nosotros sabemos hoy que allí en los sitios de deforestación tenemos un cambio en lo que es el comportamiento de los virus en estos nichos del reino animal y ese cambio en el comportamiento, esa aceleración de las mutaciones, esa capacidad de invadir, representa también la posibilidad de dar un salto al hombre. Ese salto, de ninguna manera, se tiene que haber dado si los animales ocupan el lugar que les corresponde, si nosotros ocupamos el lugar en el contexto de la naturaleza. Así que tenemos una invitación, es ordenarnos, ordenarnos adentro, ordenarnos afuera, ordenar nuestras relaciones humanas, es cambiar, no necesitamos cambiar nuestra biología, no necesitamos ahora una gran transmutación, no tenemos que generar, tirar la casa por la ventana y generar un cambio radical en el mundo físico. El cambio es interior cuando cambiamos nuestro modo de percibirnos, cuando cambiamos nuestro modo de concebirnos, cuando cambiamos nuestra conciencia sobre nosotros y el mundo, entonces estamos garantizando la posibilidad de ocupar el lugar que nos corresponde en el concierto de la naturaleza. Bien, la invitación es en el mundo de hoy a descatastrofizar, a mirar más allá de la inmediatez de la catástrofe, a mirar más allá también del conflicto enorme en la economía, para que podamos tener un horizonte común, para que podamos saber hacia dónde nos dirigimos, para que podamos cambiar nuestro rumbo hacia el horizonte de la vida, para que cambiemos nuestro rumbo hacia la luz y seamos esa humanidad que de todas maneras es necesaria. Es que el contexto, el concierto de la creación no está hecho de minerales, vegetales y animales. El reino humano, el reino angélico, el reino espiritual también hace parte de este contexto planetario. Este planeta no sólo es el planeta físico con su reino mineral, con sus aguas, no simplemente es el cuerpo físico que respira a través de las selvas, no es el sistema circulatorio que se mueve a través de los ríos subterráneos y las corrientes oceánicas. Este planeta también es humanidad. Nosotros somos parte del planeta, parte del contexto de la creación. Nosotros somos células de ese ser vivo, de esa conciencia planetaria que algunos denominan la Pachamama, otros denominan Gaia, pero de todas maneras hacemos parte del cuerpo de la Tierra. Somos antenas inteligentes dentro del cuerpo de la Tierra. Entonces, qué bueno que más allá de decir que es que la Tierra no nos necesita, que no somos necesarios a este proyecto de evolución, es que reconozcamos que cada uno de nosotros es necesario. Cómo es necesario cada átomo, cada molécula, cada parásito, cada virus, cada bacteria, cada comunidad, cada sociedad es necesario en este contexto, en esta corriente que llamamos la creación. Así que conscientes de que somos únicos, de que somos necesarios, de que necesitamos de todos los otros para que en conjunto, a través de nuestro cuerpo, a través de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, a través de nuestra conciencia, nos podamos elevar no sólo al alma humana, sino a esa cualidad esencial de la creación que tiene que ver con la fraternidad, que tiene que ver con la unidad, que tiene que ver con la interdependencia, y sobre todo que tiene que ver con ese prodigioso proceso de ascenso, ese proceso de liberación que se relaciona con la interdependencia. Necesitamos de todos, todos nos necesitan. Escuchemos el canto de los reinos de la naturaleza en nuestro propio corazón, ascendamos a la garganta y demos la nota como una nota coral de nuestra humanidad que se eleva como una invocación al cielo para que sea así en el cielo como en la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!